¡Aplausos! Aplausos Aplausos La que más rimoso llorará, será una fiesta de victoria, con los enemigos entrarán. La fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder. El canto de los vencedores, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores, yo me la voy a perder. El canto de los vencedores, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores, con alegría cantaré. El canto de los vencedores, con alegría cantaré. El canto de los vencedores, con alegría cantaré. La que más rimoso llorará, será una fiesta de victoria, con los enemigos entrarán. La fiesta de los vencedores, con alegría cantaré. El canto de los vencedores, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores, con alegría cantaré. Con alegría cantaré, con alegría cantaré. ¡Amen!